¡Aquí estamos otra vez! ¡Chica Flush! ¿De qué, Tuntún? Bueno, aquí estamos en otro video de Chica Flush ¿Para qué tenemos a Ángela? ¡La chica Flush! O sea, que todo es rápido Esa es la mera recia Vaya, este ¿Ah? Fíjense, supieta ¡Vaya! ¡Vaya! Bueno, ¿tu papá qué está haciendo ahí? Decime, ¿a qué venís? ¡Va a limpiar la capa! Todavía sirve, papi Papi, mire una pregunta Que yo sigo a quitar a Japita con... Así, lo he quitado ¡Odi! ¡Odi! Pero, ¿a qué venís, pues? Sean todos... Sean todos bienvenidos a una video de Chica Flush No, digamos, entre cómo Que esta es una serie Que esta es una serie Porque... Compuesta entre todas las chicas Flush No, porque como ustedes saben, verdad Ahora me toca a mí Porque... Como todos saben, estamos haciendo... Series individuales En su casa Yo estoy aquí en el patio de la casa Entonces... Este día, vamos a hacer algo con mi papi Como ya vieron... Samuel, callate... No, papi le hablé... No, papi le hablé... No, papi le hablé... No, papi le hablé... ¿Qué te dais, Don Roberto? ¿Qué viene la locura automática? La disquita es porque... Va a usar corriente, muchas veces... ¿De qué va usted? ¡No, papi le hablé! 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 Este no ha alentado... Ya subo, hombre Quizás, Tiangela Es igual que vos para andar cosas en las manos Navajazo por navajazo Y va Don Robert Y viene este gracioso a hacer eso Yo le eché la mano Déjenme que esas pistillas van a salir buenas Dijo Don Roberto Buenas y todas, podridas Alma, Alma Va Ya se cayó la primera vez en la cama Va Mira ¿Está enojado, papi? Callejate mi vida Sí, callejate Ajá, papi Chuchu Vaya, entonces Después de este gran suceso sucedido Vaya, ahorita La que me diste, la chica super ¿Qué me diste, flash o qué? La chica super Ajá, la chica super La chica, no, me he volado para pegar Ya me acordé La chica super flash Ajá Le doy otra vez Usted ahí fue poquito y le mete a la pulidora, a la madera Ajá Si hombre, y que si iba a ser ahí, ve Ay, para empezar que iba a ser ahí Ajá Don Roberto ¿Cuántos años tiene de antigüedad esta cama? Esta cama tiene aproximadamente unos 10 años Samuel, 10 años destruido y un ratito ¿Usted cuánto tiempo tiene? No ¿Cuántos años tiene? 30 años Ah, pues no Ihhh Solo la Gaby fue de la fabricación aquí en esta cama Yo no sé La cama que si yo la le di uso Este es el El caparache ¿Grabes un ratito a la chica? No Este es el caparache Este es el aro de la cama Ajá No, pero como está la vamos a pitar ¿Qué pasó ahí? El aro El aro El aro Le perdieron el aro El aro Ah, el aro del camastrón Si Es que era Ay Lo metimos al juego que el día de la carne no tenía la ñe Lo desarmó Yo le prendí a mi mami y papi Jajaja Bojalga anda buscando vas a morar Si Yo le cuelgo algo sustado a este maestro ¿A dónde estás? No sé Papi, discúlpeme El hombre le creo que se lo ha hecho pedazos Es que no juega un accidente Lo que pasa es que No, te creo que estés hablando en serio Ay, no Tu casa vamos a ir a agarrar Mami, pero fue culpa suya porque la herencia suya es agarrado ¿Qué? Tener quemando las patas de las camas ¿Por qué le agarrar leña a la carne? Acarrar Vieja Vaya, tiene leña Ahí está Mi viejona, miren Mi viejona y mi viejita Ahí está, también Entonces pues No, pero enfoquémoslo en esta mejor Porque si podía traer que ella ¿Y qué es lo que andan buscando, pues? Ay, papi, buscando la ¿No? El volado ¿Cuál aro? Ay, no, era mentira, papi Ya vayamos ¿Y que no usted le dio juego, dice, pues, Tuntún? Acá, también Yo le voy a traer leña Yo le voy a traer leña Entonces, ¿qué le pagamos? Gracias Ah, no Y no nosotros la fuimos a poner allí, pues, Tuntún Que no se acuerda Muchachito, mano Ey, Ángel, así te mira, guapa Con esa camisa flash Gracias, mi amor Yo sabía Uy Ay, el mango Chate que hay una cabeza Miren, qué rico, ve Para todos aquellos que andan Me dio mentira este man Para todos aquellos que desean un manguito Ahí está, miren Vengan a tres Para todos aquellos que desean un chuchito Ahí está, miren, ve Para todos aquellos Ah, no, la Tiena, Tuntún Está muy chuca Para todos aquellos No, aquí decimos la pata ¿Ah? ¿Qué? Sí, ¿por qué? Alma Empitémosla a nosotros No sé, ¿qué? Vení a ayudarme No, es que eso ahí vamos a quedar Ajá Es que no hay que darle vuelta, pues ¿Vuelta de qué? No, mi amor Es que aquí Así se empita Solo se amarra aquí, mira En una volada de estas Dale vuelta Así por un lado Así Vaya Mira Aquí trae una grapa Miren, para todos aquellos que miren Aquí trae una grapa Se amarra en la primer grapa aquí O si querés empezar Para allá Así A los lados aquí O empezar de aquí así, ve De abajo para arriba De arriba para abajo De abajo para arriba, así Así después hacerlo aquí Pero Hay un detalle Que ya te va a enseñar tu papá Después se traslapa Mira a ver Que se mete por arriba Por abajo Por arriba Por abajo Hace como mil años Lo hicimos con mi papi Va 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 Es que mi papi Mostrase la cama Ah, y aquí está Aquí está la cama Este Va Pasémoslo para acá Este es el laro Le llaman Mi papi la hizo Hace como mil años También Allá Allá la paz Mi papi la hizo Y este Va y deja Dejame Gracias hermanita Este Mi mamá A ver El café El café Y el pan Es mío A mí me trae Lo tuyo es mío Lo tuyo es mío Gran amigo Carmen no hizo lo que iba a hacer Pues Con el pan No, no iba a hacer Quique cae la café de mi papi Quique cae la café de mi papi Ahí ponelo Ahí ponelo Mira que rico Ahí está Un rico café Con un pan de torta Ahí está Ahí está ¿Ves? Papi se lo comió No sé Carmen que no le ha dado pan de torta Este pobre ingrato A usted pues Yo no tomé café Y no me dio Allí estaba ¿Dónde fue la lavadora? ¿Dónde estaba? Va ¿Se quiere la cuñada? Para que veas Yo la tengo Tum, bien bonito Tiene el chichito Usted No, si no le digo A la ángela Algo tripudo No, si lo levanté Y también va Como le quedó En el suelo Vaya Me explique Esta cama yo le he hecho ¿A usted pues? Sí Yo ya dije que Ya lo delate ¿Hace cuánto? Sí papi Cuente Yo ya dije que usted La vi a eso Cuando explique a nadie Era del ángela ¿De la ángela era? Sí Mira Y eso ¿A dónde? Ahí está Ahí está Tuya era pues mi amor Sí Yo le puse esa ángela Una á de ángela No, no, no Feliz No ¿Cómo? Ah Mira Á de ángela Á de hambrienta ¿Sabes qué? Ángela Mira Tendré razón ¿Por qué? Porque en ese tiempo Aguantabas hambre Aguantabas un poquito de hambre No, mira Vaya Mejor lo vamos a dejar aquí En el otro video Que nos explique bien La hechura de la cama Cuánto tiempo se tardó Y todo eso Y ya después Le damos a la invitada Un mes No, pero Ah, pero la ella la hizo Con sus propias manos Pues Entonces No se dilató un mes No seas mentirosa Fueron dos meses Entonces ¡Regresamos! ¡Regresamos! ¡Gresas! ¡Gresas! ¡Gracias!